Saludos chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión hablaremos de un Ship Yuri en un manga shonen. Obviamente me refiero al Nobamaki, que refleja mucho del progreso de los Ship Yuri en los shonen. Justamente el día de ayer en la Jujutsu Fest 2021, las Seiju de Nobara y las Seiju de Maki reconocieron el Nobamaki como canon, o más bien que sus interacciones son románticas. Sé que para algunos esto les parecerá poco, pero en realidad que un manga tan popular como Jujutsu Kaisen reconozca un Ship Lesbico Yuri es muy importante, ya que aparte de personajes Yuri secundarios y Kwanzy no hemos tenido mucho. Claro que y mire historia han sido un Ship muy destacable y eran canon, pero tuvieron un final de mierda cortesía de Isayama. Aún así no se disminuye su impacto. La cuestión sería, ¿Nobara y Maki serán el nuevo Ship Yuri relevante en los shonen? ¿Podrán volverse canon en el manga? Para determinar esto debes primero entender al autor de Jujutsu, que es muy diferente a otros autores shonen en mi opinión, ya que tiene mucho cuidado a la hora de escribir a sus personajes femeninos. Y eso se debe mucho a que los autores y autoras que admira tienen muy buena escritura de personajes femeninos. Les pongo de ejemplo a la autora Shimura, que trabaja mucho con temas LGBTI, género, sexismo. Por algo en su manga, también Yeye pone mucho del sexismo que afecta a las mujeres, con un especial enfoque en el clan Zenin. Otro de los mangakas que también admira es Yamashida, que tiene mangas BL, que son ya hoy básicamente, pero mejor escritos, historias con personajes femeninos de protagonistas y mucho más. Además, le gusta mucho el Yuri, con detalle especial de que le gusta mucho el autor de Jason Mann, e hizo mínimas referencias a través del personaje de Maki a Kwanzy, con algunos movimientos y muertes. Como pudieron ver, es muy inusual que autores shonen tengan este tipo de gustos, lo cual abre nuevas posibilidades a sus personajes secundarios. Pero, acabemos con el contexto del autor. Analicemos si están escritas con un potencial romántico. En mi opinión, creo que sí, y las Seiju de los personajes me dieron la razón. Lo explicaré con el personaje de Novara, que claramente fue escrita como si tuviera un crush con Maki, desde que la conoció. Recordemos que Novara es una chica de personalidad fuerte, pero a la vez muy femenina, y eso le hace refrescante a diferencia de otros shonen. Novara no siente nada por sus compañeros más que amistad y hermandad, pero sus interacciones con Maki son muy diferentes a las de sus compañeros. El capítulo donde interactúan es muy obvio, y como detalle curioso, la Seiju de Novara menciona que su momento favorito fue el del Novamaki, donde menciona que su personaje considera atractiva a Maki, y fue el momento donde menciona que desarrolló un crush que hasta ahora Novara no conoce, y creo que está plausible por cómo está en el manga y en el anime. Recordemos como Novara le dijo a Yuji que pelee con todas sus fuerzas por Maki, e incluso se sonrojó en el manga cuando descubrió que Maki estaba escuchando esa conversación, e irónicamente Maki también se sonrojó. Si uno es inteligente puede notar los clichés Yuri que existen en sus dinámicas, que incluso las actrices de voz reconocieron inteligentemente. Creo que también fue cool que la actriz de voz de Maki también mencionara que a Maki le gusta a Novara, pero que no le va a dar importancia a esas cosas porque no forman parte de sus objetivos, lo cual encaja bien en su personalidad. Obviamente sé que este no es un manga de romance, y que aún falta mucho que desarrollar si estas dos van a ser pareja, pero veo el potencial. Además me da mucha esperanza el hecho de que Yeye sepa escribir muy bien a los personajes femeninos. El arco de Maki con los Zenin fue muy bien escrito, el lazo de hermandad, el sexismo que existía ahí, y cómo los asesinó a todos fue una genialidad. Ahora con Novara voy a decir que ella no está muerta, sé que muchos dicen que sí, pero yo no lo creo. Pudieron haber actualizado su estado a fallecida, pero no lo hicieron. De hecho, viendo cómo está el estado de las cosas con los personajes sería adecuado que regrese. Traería mucho para la historia, así que estoy confiado en eso. Esa es mi apuesta, si pierdo me lo dejan saber en la caja de comentarios, obviamente. Como conclusión, voy a decir que este ship tiene el potencial de ser el nuevo Yumi Hizu, incluso más grande. Si se cumple va a abrir las puertas a otras obras Yuri en el Shonen, lo que sería interesante de ver. Y se cumpliría lo que yo mencioné antes, que el Yuri se adaptaba a otros géneros. Con esto concluye mi video. Si quieren más contenido de Jujutsu, solo pídanlo. Como siempre, dejen su like y comenten que siempre ayuda. Ahí están mis páginas para que se unan. Hay contenido interesante. Ahí abajo está el link. Y suscríbanse, que se vienen más protagonistas femeninas y muchas series. Hasta la próxima.